¡Buenos días! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Ya listos para trabajar un día más? Claro que sí chicos, una semana más que iniciamos y la vamos a iniciar con toda la energía porque estoy segura que el tema que vamos a ver les va a encantar. Pero antes vamos a cantar una canción que también trata de lo mismo. Vamos a buscar formas de estar más animados en casita. ¿Me acompañan a cantarla? Y dice así. Y nada que hacer mirando a las paredes y el suelo también. De pronto alguien dijo, todos de pie, que se ven, ya vienen, ya vienen los bolsos. Cantamos contentos al vernos llegar y al violón a la puerta de prisa entrar y al ver lo que traemos, me hicieron así. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Por fin! Hola amigos, que estamos aquí Con este juego, que es nuevo, nuevo Verán, no lo ha visto, que se fije en mí Hola amigos, que tal les va Con este juego, que es nuevo, nuevo Esperan lo divertido que la van a pasar Bravo chicos, espero que ya se estén aprendiendo esta canción papis Y que me ayuden a cantarla Porque yo tengo todo el ánimo Toda la actitud y toda la energía Un fuerte aplauso a ustedes Y bueno chicos, yo les dije Que el tema que vamos a ver Les va a gustar mucho Pero antes vamos a poner Nuestra fecha, vamos a iniciar Como les dije, una nueva semana Y hoy es lunes 18 de Mayo Del año 2020 Y bueno, el tema de hoy Se llama Juegos Y Juguetes Así es chicos Les dije que sería un tema Que les va a agradar mucho Porque vamos a hablar De juegos y de juguetes Y para empezar chicos Vamos a hacer un pequeño recuento En cuanto a la modificación de los juegos Sí chicos Yo he visto Que en el transcurso del tiempo Han modificado mucho La forma de jugar Entre una y otra generación Antes Pues jugaban con algunos recursos Que tenían cerca No había tantos juguetes Pero de alguna manera Todos los niños En todas las etapas En todas las generaciones Han buscado formas divertidas E inventar cosas Para pasársela bien Y muy sanamente Este es el caso De las personas Que también son muy Pero muy queridas En nuestra casa Me refiero A nuestros abuelitos Ellos van a ser Una clave muy importante En este tema Porque ellos Nos van a decir Cómo jugaban A qué jugaban Y qué hacían Cuando eran niños Yo invito por favor A los papás A que conversen Con los abuelitos Si no los tienen cerca A lo mejor a través De una videollamada Lo podemos hacer Podemos organizarnos Y pasarnos un buen ratito Escuchando las experiencias En cuanto a los juegos De nuestros abuelitos Van a ver papás Que hasta ustedes mismos Se van a sorprender De lo que hacían Sus papás Para pasársela bien Y poder jugar Así que Nuestra actividad Va a ser Preguntar A qué Jugaban ¿A qué jugaban Nuestros Abuelos? Sí chicos Vamos a poner Nuestra pregunta En la libreta Y posteriormente Después de haber Platicado extensamente Con nuestros abuelitos Vamos a poner Vamos a poner Las respuestas Que nosotros Pues nos hayan Agradado más O nos hayan Sorprendido más No sin Dejarlas de ilustrar Chicos Este es un tema Fabuloso Porque estoy segura Porque estoy segura Que algunos de esos juegos Todavía los podemos Llevar a cabo Con nuestros abuelitos Así que Por favor Vamos a tomar Vamos a tomarles Mucho interés A todo lo que nos digan Una vez que nuestros abuelitos Nos hayan contestado La pregunta De a qué jugaban Vamos a hacer Nuestras respuestas Con nuestras respectivas Ilustraciones Yo les pido Por favor Sean atentos Con ellos Y por favor Se interesen En todas las respuestas Posibles Que ellos les puedan dar Habrá abuelitos Que hayan inventado Sus propios juegos Con sus propios recursos Que inventaran A lo mejor Un barquito De madera A lo mejor Un carrito De madera Un carrito Con una latita Pero esa era una manera En la que ellos Se la pasaban muy bien También saber Si salían a la calle A jugar Si su mamá Los dejaba O no les daba permiso Todas esas inquietudes Vamos a empezar A plasmarlas En nuestras respuestas Y así Vamos a tener Un tema muy extenso Para los siguientes días De nuestras próximas actividades En donde también Vamos a seguir Hablando de lo mismo Papis Yo les pido Por favor También a ustedes Poner mucho empeño En esta actividad Para que los niños Puedan empezar A realizar Sus comparativos En cuanto a los juegos Que jugaban los abuelitos Con los que ahora Jugamos nosotros Por mi parte Es todo Espero les haya quedado Clara la explicación Y que con esto Podamos iniciar Una grata estancia En compañía de los abuelos Para abordar el tema Les mando Como de costumbre Mis mejores deseos Que estén Muy bien siempre Chicos Que sigan aprendiendo Más y más Y que también Ustedes se interesen Por otros temas Investigarlos Y también Si lo quieren Aportar Con todo gusto Yo también Lo voy a recibir Papis Nuevamente Mis más Enteras Gracias a ustedes Por la atención Que nos prestan Día a día A nosotros Que estamos Haciendo estas cápsulas Créanme Con la mejor disposición Para que los niños Puedan seguir aprendiendo Les mando Un fuerte abrazo Un besote Y Hasta la próxima Bye Chau Gracias por ver el video.